si buenas por aqui estamos con los nenes aqui en el parquecito pero les entretiene todo menos donde estan ellos quieren es otra cosa Emil adios Luciana Emil se va a salir aqui venimos con recio hola de mocho hola Luciana bye bye ay mis chamoyes aqui van desde que le hicieron un corte de cabello y quedo pesimo pesimo le dejaron una escapul toda loca mejor dicho y cariño entonces yo ahi no lo vuelvo a traer ni vuelve rar para que lo dejen a uno mas desbaratado como esta no este maniquí esta como muy raro miren en esa cara es que miedo tengo miedo bueno ya aqui ya estamos acercándonos a la puerta y aqui ya se siente el frio entonces le voy a poner la pina de chaqueta que mas le voy a poner ah le voy a poner una cobijita encima si enseño le voy a poner cobijita porque si ya esta haciendo frio apuestense mi amor eso 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 sombre la cobijita a mi princesa siento porque aqui allá afuerita asi ya se siente el frio desde aqui es de la puerta al yaquete luciana ya le dio la cepilladera miren alla esta la luciana hola hola luciana hola hola entonces ya aqui si se siente mas el frio vamos amor vamos vamos hoy estuvieron celebrando algo aca en este centro comercial aqui estaban vendiendo la señora sus sus conservas daban pues la degustacion y todo chévere aqui una casa de cambio siempre esta mirando a como esta el dolar no como llena la verdad no 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 si mira la chosso chosso el viento esta terrible 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 miren ya ya casi no hay nadie por ahi pero cuando llegamos había mas gente había gente hasta de un solo miren esto esta asi de la navidad muchachos mientras en red esta con los niños yo voy a entrar por aqui a mirar a buscar unas candonguitas que me gusten amores hola vamos a buscar allí unos zapatos hola ay hola como estan vamos a buscar allí unos zapaticos para mircho si el y sus dinosaurios emir por aqui sera que como hay zapatos para adultos no se aparentemente emir se esta burlando de esos muchachos se esta burlando por allá atras por allá atras esta emre con con luciana no se sera que pegamos la miradita a ver que yo me los zapatos para adultos yo creo que de pronto aqui endora endora la exploradora aqui como que ya 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 pero voy a apagarle esto porque pronto se enojan ah si si hay zapatos para niños emir emir vamos a mirar a ver hemos estado por aqui hemos estado aqui hace mucho rato distrayendonos y abriguando unas cositas ya nos duelen los callos ya nos alborotaron los callos aqui no cae mas gente a pie si pero a caballo no caben entonces ya vamos para la casa ya vamos esto se abre se cierra esto está más desbaratado que más son las 9 y 5 ya son las 9 y 5 y estamos aqui como desde las 5 vamos entonces ya la gente se está esparciendo ya la gente ya quiere echar para sus casitas pasamos bueno muchachos tengo un calor que no se imaginen ay miren ese ese se llama ese juego de ay de que de bueno me olvidé todo parceiro pues me entienden entonces ahí les cojamos las puntitas los muchachos hay hay muchas ofertas pero uno es más salado que botón de body que cuando uno va a buscar algo no encuentra la talla de uno no encuentra el color que uno quiere mejor dicho hay todo menos de lo que uno quiere eso si no está en oferta eso si está por la lo sí y el señor emircho ahí es donde ve almacenes de juguetes ahí hace estación vamos a ir a comprarle el venga a mil el yogurcito a mil porque sin mentiras que es lo único que le ha servido el medicamento que el doctor le recetó no sirvió para nada entonces para que más el yogur y los masajitos que le estoy haciendo más las ujitas que le estoy dando bueno está mejorando luciana si está muy bien hay unas piñas biches acá miren las piñas chiquititas son ricas pero no tanto como las que no comen en el país de una luciana aquí viene tomando tetero sudándose el cabello hay ofertas de pavo para el 31 de diciembre y o veselie veselie son las vejas están a buen precio en la marca propia del supermercado esta marquita me gusta para que muchachos es buena ningún producto que he consumido de esta marca he dicho yo es malo no 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 yo nunca probó el pavo así que yo misma lo prepara entonces me da miedo y está barato pero nunca eché una receta con el me da miedo me está diciendo hombre ahorita que si salimos el 31 no sé no sé ustedes que me aconsejan necesito un consejo de ustedes no sé si salemos al 31 como es el clima aquí adentro está haciendo calor mire siempre tiene camiseta pero el 31 quién sabe si va a estar lloviendo o para dónde no se irá a invitar el toquete porque para acá para centro comercial queda como muy boleta la cosa no sé vamos a ver qué pasa pues si está sin toca repetir el plan del 24 el 25 pero de todas maneras está bien que puede venir al centro comercial y ya y dar una vuelta y bueno también estuvo bueno a la final muchachos entonces no me puedo quejar dolor está cansado vamos 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 ya iba pensé que esas cosas eran pañitos para limpiar la casa y no pañitos húmedos en un supermercado que llama venden unos paños húmedos más buenos para limpiar la casa ¿es la ¿es la que me no? no sánchez tenis ven ahí venden como decir es más bueno para uno limpiar pero bueno no no bueno mujer así está así decoraron de navidad en el santuario mercado ya les muestro miren esto así fue para que vean no piensen que sos aquí insípido ni nada no bonita la cosa parceros ahí ha estado todo lo de navidad ya casi arrasaron con todo porque ya es muy poquito lo que veo miren había mucha decoración ahí ya casi no no